Hoy hemos venido hasta aquí, hasta las rozas, hasta la ciudad del fútbol, concretamente hasta este punto, hasta la meca del fútbol español, el lugar donde tienen guardada la copa del mundo que ganamos el año pasado en Sudáfrica. ¿Y el qué hemos venido a hacer? Muy sencillo, Sony presenta dos nuevas ediciones especiales de sus consolas, de PS3 y PSP, las ediciones de La Roja, de la Selección Española de Fútbol. La ciudad del fútbol fue el escenario elegido por Sony para presentarnos su flamante PSP Edición Selección Española de Fútbol. Una consola que luce orgullosa a los colores de España, el escudo con la estrella de campeones del mundo y autógrafos de los cracks de La Roja, como Casillas, Piqué, Xavi Alonso, Iniesta, Villa, Navas y Silva. Pero antes del acto de presentación, Sony nos llevó por el Museo de la Selección Española en el que disfrutamos recorriendo la historia de los Mundiales, los Juegos Olímpicos y Europeos. Revivimos los tiempos de Zamora, la Eurocopa del 64, Di Stefano, Kubala, el Mundial 82, Barcelona 92, la Eurocopa de 2008 y, por supuesto, el Mundial. A la presentación acudieron miembros de la Federación Española de Fútbol y, como invitado más importante, Luis Milla, responsable de la Selección de Fútbol Sub-21 que ganó el pasado Europeo de Dinamarca. Que no dudó en afirmar que la Play es el mejor compañero de la habitación de sus jugadores en las concentraciones. Pero nuestra duda es, ¿jugarán a PES o a FIFA? Ya hemos visto en detalle cómo es la nueva PSP Edición Selección Española de Fútbol que Sony ha puesto a la venta desde el pasado 30 de noviembre. Nosotros, para que veáis, os dejamos con el último trofeo que ha conseguido la Selección Española Sub-21 el pasado verano.